100 años de radio La Ventana, con Carlas Francino Hay quien dice que la risa es esencial para vivir Otros eligen el amor Y otros muchos el dinero Es el símbolo de la victoria, es el símbolo del conquistador Los tuyos, los míos, los nuestros, los vuestros Luego la gente se sorprende que estemos en guerra Vale, ¿sabes qué? Si quieres pensar que me drogo Porque fumo hierba por los ataques de ansiedad Entonces sí, vale, tú mismo Sabes que la mitad de tus recuerdos orgánicos son una mierda Siempre he pensado que el test habría agua marrón caliente Y es cierto, sabe a eso, es horrible Poder, estoy aquí otra vez Solo estoy buscando una cara visible Digo, venga, sin ponerse pejillero Vamos a dejar la empresa en los huesos, vamos a apurar hasta el máximo Por eso necesito un absorbe hostias ¿Quién elegiría? La Ventana de la Televisión Con Mariola Cubéis ¿Qué pasa, Mariola? Buenas tardes Esta frase es maravillosa Buenas tardes La de la absorvedora de hostias ¿Qué tal las fallas? Bueno, oye Estuvimos juntos el viernes Haciendo un programa en Valencia Y qué bien Por cierto, después de irnos ¿Sabes que hubo la polémica de la valla? Sí, si lo tratamos de ir en la ventana ¿Tú qué opinas de esto? Perdona que te pregunte un momentito Tengo una visión bastante, bastante contraria Es decir, me molestó, me incomodó Hasta que leí la explicación del artista fallero Y por supuesto entendí sus explicaciones Explico a los oyentes y a los invitados a quienes vamos a saludar Que es una falla donde aparecen en mitad de otros elementos Cuatro inmigrantes que tratan de saltar la valla Uno lleva en la camiseta Es una valla real Es una valla real Es la valla de la mascletá De la mascletá Y qué bueno que esto Asociaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y tal Han protestado porque entienden que es espectacularizar el racismo El artista dijo que su intención era precisamente denunciar lo que ocurre Y en todo caso me parece muy saludable Que las fallas y el arte en general Provoquen estas controversias Pero te acuerdas que justo comentábamos esto de que la sátira faltaba El problema es ese Como nos hemos acostumbrado a la ausencia de sátira Vemos eso de una manera lineal Y yo lo vi y me lo comí de una manera lineal Pero decirte que yo luego me fui y ayer me vine y las fallas pasaron Y ayer te viniste a la fiesta de Diagonal Televisión De Diagonal Televisión Y me encontré con un actor estupendo que se llama Carles Francino Qué pesada es con esto de verdad Y oye, qué buen actor Pero más gente, ¿no? Habría guionistas también Había guionistas, pero estaba este chico que nunca ha estado en la ventana con nosotros No sé por qué razón Porque mira que ha hecho series 25 años Diagonal, un montón ya Sí, 25 lleva Diagonal Y oye, ayer me di cuenta de que lleva Nos ha dotado de grandes horas audiovisuales Que ha creado industria Y que había allí un montón de actores Que tú decías, claro, claro Han estado a lo largo y ancho Y había guionistas Exacto Ojo Que nos quedamos con esta figura Invitados a la fiesta Nos quedamos con la figura de guionistas Sí Mira, antes de saludar a nuestros invitados Que estoy viendo aquí un urgente nada, no es nada Antes de saludar a nuestros invitados de hoy Voy a hacer una pequeña lista así improvisada de respuestas odiosas Cuando alguien presenta un proyecto creativo a un superior Que es lo que hacen los guionistas a menudo, ¿no? Respuestas odiosas Venga, como si fuera el concurso Venga No lo veo Dale una vuelta No me cuadra Esto ya se ha hecho Esto ya se ha hecho Esta seguramente es la más repetida La más rotunda La más contundente Y la más chorra Porque si esto lo elevamos a la enésima potencia Cuando Picasso dice Desde Altamira todos plagios Que nadie más pinte Exactamente O sea, eso exactamente Esto ya se ha hecho Bueno, pues el sindicato de guionistas Alma Ha pillado esta frase Que realmente es muy buena Para ponerle título a un podcast Que ya anunciamos ayer Que íbamos a tratar en esta ventana de la tele Donde se revelan detalles Interesantes del oficio Ningún guión gratis ha llegado a los Goya Es decir Si un productor ya para empezar a hablar Te está tangando Ese tío es un chorizo Es un pirata Y lo que vas a acabar es trabajando gratis Y siendo explotado Es el peligro real De que alguien quiere que trabajes por la cara directamente Esto es un clásico Y no solo en el mundo de los guionistas Y luego está lo de la supuesta moda O mayor visibilidad de los guionistas A Río Revuelto Ganancia de impostores Y una cosa que ha pasado ahora Que yo creo que está bien Y que ha ayudado Es esta cosa De la visibilidad del guionista Que es como muy importante Que ha hecho que aparezca esa figura del showrun Y todo eso Pero eso que ha sucedido Pues que de repente Los guionistas éramos chusma Que nadie quería ser guionista Pero hay amigo Ahora resulta que ser guionista también mola Y entonces Unos aguilillas Que no han escrito en su vida Más que en la cartilla escolar rubio Pues ahora también quieren Firmar los guiones que no han escrito Alba Lucío Buenas tardes Hola, buenas tardes Alba Lucío es guionista Guionista 1 Directora del podcast Y vicepresidente de ALMA Josep Gatell Buenas tardes Buenas tardes Josep Guionista también Director del podcast Y vicepresidente de ALMA Y vamos bajando Cristóbal Garrido Buenas tardes ¿Cómo que bajando? Sí, porque tú eres El cargo es menor Eres integrante de la Junta de ALMA ¿No? Dice el presidente Pese a decir que solamente era guionista No, porque eres miembro de la Junta Ellos tienen cargo Oye, empecemos por la frase del podcast Que es genial, de verdad Ahora en serio ¿Cuántas veces se lo han dicho? ¿O cuántos han dicho por última vez Al presentar un proyecto, una idea? Bueno, no es lo mismo una idea que la otra Yo lo voy a matizaremos ¿Cuántos han dicho por última vez? Esto ya se ha hecho Pues muchas veces O sea, incluso nosotros mismos Yo creo que también nos censuramos muchas veces Y cuando te pones a pensar algo rápidamente Muchas veces dices Bueno, es que esto ya se ha hecho Porque en realidad tiene una parte Que es verdad Quiero decir que nos molesta cuando nos lo dicen Pero claro, es que todo se ha hecho Ya otra cosa es cómo lo hagas Ya es donde le das tú la diferencia Pero sí nos lo dicen mucho Sí, es el comodín perfecto Porque como no quiere decir mucho Y a la vez sirve para descartar muchísimas cosas Entonces es como un recurso fácil Oye, ya sé que a vosotros os sonará En fin, muy reiterativo y tal Pero muchos oyentes Que están escuchando la ventana ahora Exactamente el trabajo de un guionista ¿En qué consiste? O de una guionista Venga, Cristóbal Pues, hombre, no creo que descubra nada Si digo que el guionista es el que Escribe Lo que pasa Sí, sí Pero si tú Si tú haces eso en el contexto de Sí, pues Básicamente Antes hablabas de las ideas Ideas lo puede tener cualquiera Ideas puede tener mi madre Puede tener cualquier colega que tengas en un bar Te le cuenta una idea Que se le ha ocurrido Eso no vale nada Las ideas ni siquiera se registran Lo que vale es el tecleo Eso es lo que vale el escribir Entonces La labor del guionista Es bajar todo eso a tierra Todas esas ideas que pululan por ahí Y el buen guionista Lo que hace es todas esas ideas Lo hace bien Y lo hace diferente Para que no te puedan decir Esto ya se ha hecho Y aún así te lo dicen ¿Sabes? Entonces Básicamente es eso Es bajar a tierra Todo este mundo Toda esta imaginación Y hacer algo que Que además se pueda hacer Que luego esas otras Que tú puedes escribir en tu casa Dune Pero luego a la hora de verdad Nadie te va a comprar Dune en España Entonces también tienes que tener Un cierto olfato de realidad De lo que se puede y lo que no se puede Alba, tú contabas antes Fuera de Antena Lo último Es esta historia Cuéntanos ¿Qué te han dicho últimamente Al presentar una serie? Pues bueno Es que te dicen cosas Muy contradictorias Muchas veces cuando intentas vender un proyecto A una plataforma O a una productora O a una cadena Entonces últimamente me han dicho Queremos series generalistas Pero singulares Ostras Y esa es buena Pero y tú por ejemplo Te dicen eso Y no le dices ¿Me lo explicas? Pues es que Yo mira ya no entro en esos debates Porque no tiene mucho sentido No lo vas a saber Es que Claro No tiene mucho sentido Entonces yo en el fondo Digo bueno vale Ok pues ya el próximo día Traeré lo que yo quiera Y ya está Pero también me han dicho Queremos series baratas Pero premium Que esto de lo premium Es una cosa ahora Que lo he oído bastante Que se dice mucho La última pijotada Sí 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 Esta cosa de poner nombres Así como ingleses a todo Que bueno Pues también tiene ahí Como su contradicción Entonces bueno Yo creo que cuando te dicen eso Es que ni ellos mismos Saben lo que están buscando Porque nadie sabe realmente Lo que va a funcionar Ni cuando dices Oye que te traigo No lo saben Entonces a veces Por no decirte Mira no lo sé Te dicen todas estas cosas Un poco contradictorias Que a ti te vuelven loco Y yo creo que con el tiempo La experiencia como guionista Aprendes a decir Bueno ok pues ya traeré yo Lo que a mí me nazca Y lo que a mí me apetezca Y si encaja guay Si no pues nada Esto ya se ha hecho Es un podcast divulgativo De autoayuda De reivindicación No de verdad ¿Qué es exactamente? Porque en una escala De 0 a 10 Para hacernos una idea ¿Qué nivel de reconocimiento Tiene el guionista En un proyecto global? Así de promedio Mucho menos del que debería Y del que nos gustaría Desde luego O sea al final Y se ve Se ve en la representación Que hay Pues en festivales Ahora mismo Hace poco el festival de Málaga ¿No? ¿Cuántos guionistas Hay en el festival? Pues se reconoce Bueno no les invitan Eso es lo que quiero decir Exactamente Hay Sí por decirlo Claramente No les invitan Pues haber escrito La serie que se presenta Esto es lo que hay que decir Exactamente O sea que no te invitan Al estreno de tu película Es que es muy grave Claro Claro Entonces bueno Pues el podcast Nace un poco también Para esto Para dar visibilidad Para hablar de lo que hacemos Que la gente lo entienda Para poner caras Porque además el podcast Tiene vídeo Que es una cosa Que nos parecía importante ¿No? Cuando pensamos En plan de esto Lo hacemos solo con audio Es como no Veamos caras Veamos a la gente Que son personas que existen Entonces está bien Que estén ahí Que les Nosotros no ponemos cara Pero ponemos voces y nombres Alba ha sido guionista Por ejemplo Del Chiringuito de Pepe De La Otra Mirada Si hay más Me lo decís Tú Josep Has sido Hasta en Neuscolegas En Esportubieno En Cuerpo de Élite En el número 3 De Tadeo Jones Sí También Cristóbal ha estado En Gran Bueno Tú tienes un montón aquí Fariña Bajo sospecha Reyes de la noche Velvet Gran Reserva Etcétera Etcétera Que los oyentes Sepan también Con quién estamos hablando Que no son unos recién llegados Que están reivindicando No sé qué Y que mira La frase esta que tanta gracia nos hace Francino De La absorbe hostias La ha escrito un guionista Es que siempre es así Efectivamente Que nosotros nos partimos con esa frase Bueno, nos hace mucha gracia Está traducida, claro Porque es de succese Tenéis más visibilidad ahora Estáis en un proceso Estamos en un proceso De mayor reconocimiento O no O es un espejismo A ver Pregunto o no tengo ni idea O sea, estamos en ello Si es verdad que yo creo Que la llegada de las plataformas Sí, claro Aquí a España Ha visibilizado un poco más La figura del guionista Del creador Del showrunner O sea, que sí Que se habla más de nosotros En los medios Y obviamente esto nos ayuda Pero estamos lejos todavía De conseguir la visibilidad Que merecemos Y que necesitamos Y vosotros, por ejemplo Que decíais que os quejaba Y que los guionistas Se quejan con gracia Porque claro Por eso son guionistas Vuestras quejas más habituales Cuando estáis en esto Que tenéis una cosa Que se llama sindicañas Que me encanta Sí, sí Un hombre que ha triunfado muchísimo En las sindicañas Es que me encanta Sindicañas Tengo que decir Que ha salido Ha salido de la misma cabeza El nombre del podcast Y las sindicañas Sindicañas me gusta mucho Que es la de Alba Lucío Exactamente Ya que me ha dado De visibilidad Gracias Y cuando estáis ahí En esas sindicañas Vuestras quejas entre vosotros ¿Cuáles? Pues mira No solo en las sindicañas A mí una de las cosas Que me parece más divertida Son los grupos de WhatsApp De guionistas Que los hay muchos Y muy variados Y por ahí corren cosas Muy graciosas Y muy divertidas Y es donde nos contamos Nuestras miserias Y la información es poder Entonces también Pues nos contamos Las últimas tretas Que nos han hecho Lo que nos ha pasado En X producción O nos vamos avisando Un poco entre nosotros Pero al final Las reivindicaciones básicas Tienen que ver Con la visibilidad Con esto que decíamos De oye Es que se ha estrenado mi peli Y no me han invitado Al estreno Me he enterado De que se estrenaba Por las redes sociales Muchas veces Has escrito una peli O una serie Y de pronto no sabes Qué fecha es Y lo publican antes Que nadie te ha dicho Ni siquiera cuándo es O nos quejamos Pues obviamente Nos contamos Nuestras miserias Con los contratos Que merece un capítulo aparte Hombre Escuchábamos a Carlos Molinero Al principio Decir que hay productores Que directamente quieren Que trabajes por la cara Que eso insiste Que no pasa solo En el negociado De los guionistas Pero eso, Carlos No se lo hacen A los guionistas Barra directores famosos Por eso es importante La visibilidad Porque si a ti No te ponen cara No te ponen nombre Tu caché no sube nunca Entonces es muy importante O sea, nosotros Cuando hablamos de la visibilidad No queremos ser famosos Yo no quiero que me paren Aquí en la puerta del primar Y me pidan una foto No quiero O sea, lo que quiero Siempre decimos mucho Que no queremos ser conocidos Queremos ser reconocidos Entonces El reconocimiento Pasa por Que al final Estamos Nos encanta escribir Es una vocación Pero es nuestro trabajo Y aquí con los periodistas Somos primos hermanos Hay mucha precariedad Hay mucha gente que curra Gratis O desde luego por muy poco dinero Y en el guion pasa eso Porque se juega con la ilusión Es que cualquier chaval Que sale de un máster Que sale de la universidad O de cualquier taller de guion Quiere vender su peli O quiere vender su serie Y ahí viene una panda de tiburones Que por suerte cada vez son menos Pero que hay productores Que juegan con los sentimientos de la gente Que juegan con la ilusión Porque es muy fácil decirle Esta película se hace en junio Tú fírmame aquí Yo ahora te pago 3.000 euros Y con esto ya tiras Bueno, pues 3.000 euros Para un chaval parece mucho Pero es que en realidad Vive tú con eso todo el año Para autónomos Claro, es que es un tema Oye, Alba Perdona, perdona No, digo que además es mentira Que es lo que comentaba antes Molinero en el corte que habéis puesto Carlos Molinero Que es el presidente de Alma Lo decía Ningún guion gratis Ha llegado nunca a los Goyas Eso es muy bueno No hay una historia de alguien No hay una historia de alguien Que consiguiera un guion gratis Y de repente produjera una peli fantástica Porque si alguien no tiene un euro Para firmarte una opción de un guion No va a producir nada Porque no va a poder levantar ningún proyecto Entonces hay que acordarse No, Alba Yo quería que me dijeras Series femeninas pero no feministas ¿Me puedes explicar eso? Esto me lo han dicho ¿Sí? Sí ¿Hace mucho? Sí, sí Bueno, no hace tanto Vivimos hace unos tres años o algo así ¿Y eso qué significa? Bueno Bueno, pues yo creo que es que da mucho miedo Muchas veces que tú como autora feminista Quieras contar según qué temas O sea, se habla mucho de también la visibilidad De las creadoras, de las mujeres guionistas Y bueno, obviamente las cosas han mejorado ¿No? También para nosotras Pero estamos muy lejos todavía De tener las mismas oportunidades Entonces a veces te dicen cosas tan absurdas como estas Como queremos llegar al público femenino Pero no te pases tampoco de feminista Y una vez me dijeron que reescribiera una escena O unas escenas porque Es que no estaban hablando de cosas de mujeres Que le habíamos escrito yo y otra compañera Que es como, vale ¿Y qué son? ¿Y qué son cosas de mujeres? Y me dijeron que hablen de ropa, de bolsos Es que eso parece mentira Que alguien se atreva ahora mismo a decir eso Sí, sí, esto sigue pasando Esto es un gag, esto lo estás inventando No, no, no No, 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 te lo digo de verdad Te lo digo de verdad Obviamente no lo hicimos Quiero decir que yo ahí luego digo Sí, 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 sí Y luego yo escribo lo que quiero Pero Marilu, déjame que abra un melón Que se habla muy poco Sobre las mujeres guionistas Y lo importante que es que Las nuevas miradas accedan a la profesión Hay una manera de reparto del ICA Los que reparten las subvenciones Las ayudas para el cine español En el que se apoya con puntos A las jefas de equipo Si una película tiene una mujer directora Te dan más puntos Todo esto, que puede ser muy controvertido Pero lo típico de Porque que le den las ayudas al mejor No por ser mujer Bueno, hasta hace poco le han dado siempre O por ser hombres sean buenos o malos Quiero decir que es absurdo Y además estas ayudas están generando Que salgan un montón de directoras Que las cotas funcionan Están generando un montón de directoras buenas Con películas muy buenas ¿Qué pasa? Que claro, con una directora Es fácil saber si una mujer ha dirigido ¿Qué está pasando ahora? Que con los guiones Como no se sabe quién lo ha escrito Nos está pasando que a compañeros Les están diciendo los productores Dile a tu novia que firme contigo el guión ¡Oh! No me lo puedo creer ¿Qué? Sí, sí, es un fraude total Está pasando mucho Directores muy famosos Que están firmando guiones Guiones con sus mujeres Porque si no, no les dan puntos Y el problema es Más allá de que te obliguen A compartir la autoría Como guionista Es que me quedo loca, eh No, pues esto es así Y luego si quieres Fuera de la antena Te decimos nombres propios Pero hay un punto en el que Ya no es que te quiten O sea, le obliguen al guionista Que tenemos amigos, compañeros Que les decían al productor No, no, que se pongan vuestras novias Entonces, ya no solamente eso El problema es que esos puntos Son para mujeres Que esas mujeres cuenten Nuevas historias Nuevas miradas No para que los de siempre Contemos las historias de siempre Oye, déjame que os lea Un tuit de una guionista Que se llama Lectora Constante Que no sé quién es Bueno, la presentadora De nuestro podcast Pues es que me encantó Porque dice Cada vez que veo Un grupo Mariola tiene estas cosas, eh No, es que lectora Constante Perdona, es que lectora Constante No sé quién es Sara, es Sara Ah, pues ahora está en las sombras ¿Y qué dice? Y dice Cada vez que veo un encuentro Con ejecutivos Donde dicen Es que no encontramos a las mujeres Me dan ganas de levantarme Y decir la típica frase de madre De A que voy yo Y la encuentro Pero vamos Totalmente De hecho, en la página web de Alma En ese tuit Ese viene de uno que pusimos en el sindicato Tenemos una guía de guionistas Donde tú puedes entrar y buscar Sí, sí, sí Claro, solo en esa guía Hay más de 200 Entonces Claro, dices No las encuentras Claro, no encuentras Aquí tienes 200 Igual es que no las has buscado bien Claro Es el momento de decir Que el podcast lo presentan Carlos de Pando y Sara Antuña Que estamos aquí nosotros Pero no ha podido venir Sara es lectora Constante Sí Vale, vale Sara Antuña Por cierto, ayer rescatamos un fragmento Donde habla de esto De los contratos De si hay costumbre o no De revisarlo Bueno, costumbre y capacidad de revisarlo O ganas O coraje para hacerlo Nadie sabe Cuando empieza muy bien Cómo firmar Cómo leer siquiera Su contrato Exactamente Yo recuerdo mi primer contrato Alguien me bajó un contrato Me dijo Toma, fírmalo Y yo dije Ah, vale Dije, no tienes copia Y dije, ah, vale Firmé las dos copias Y me puse a leerlo Y esa persona se alejaba Con mi contrato firmado Mientras tú a mi inmortal Iba a caminar Al inframundo Bueno, no se me ocurrió La verdad Pura inocencia No se me ocurrió Que hubiera ninguna cláusula horrorosa Y de hecho no la había Era un contrato muy estándar La verdad De guionista que empieza Pero a un montón de gente Nunca se le ha ocurrido Porque, de nuevo No sabes cómo se hace O no te atreves O eres muy novato en esto Nunca se le ha ocurrido A mucha gente decir Déjame el contrato Lo leo y ya te lo traigo En un par de días ¿Por qué? Porque lo quiero consultar Con mi abogado Tanto le he vuelto Es todavía lo que ha comentado Cristóbal Yo no sé si te ha ido la lengua aquí Pero eso que ha comentado No, no, no Lo hemos dicho con toda la ley Porque queríamos decirlo Pero es que esto Es que esto es un fraude Claro que lo es Es un fraude Claro que no lo hacéis ¿Cómo lo vamos a hacer? No, no, no Claro que no No, no, no Claro, los guionistas no A los guionistas les obligan A los guionistas varones Les obligan a hacerlo Bueno, y de hecho Estos no lo hicieron Y la respuesta fue Sois tontos O sea, ¿por qué no hacéis esto? Sois tontos Pues esto lo vamos a No sé si nos lo diréis Pero lo vamos a investigar Hombre, lo vamos a Es muy grave Sí, es una situación Muy, muy injusta O sea, que es coger una herramienta Que está pensada Para facilitar Que las mujeres guionistas Lleguemos a ser la mitad Porque los datos De los 900 afiliados No, más o menos Que hay en Alma ahora Sí, somos Pues nosotros más o menos O sea, los últimos datos Que tenemos En tele, por ejemplo Hay más mujeres guionistas Está en torno al 35% Y en cines Ha subido mucho Los últimos años Precisamente Por ideas como estas Pero creo que el último Dato de CIMA De la Asociación de Mujeres Cineastas Me parece que es 28% O sea, quiero decir Que bueno Que el 28% Es muy bajo Pero es que en el 2012 Creo que era como Un 12% O un 13% O algo así O sea, que estas medidas funcionan Y es muy grave efectivamente Que se utilice esto Un poco echa la ley Echa la trampa Para quitar esa oportunidad Que necesitamos las mujeres Oye, yo quería que Estobal Nos contaras ese tuit También tuyo Cuando te hiciste Eco de una serie La serie que se va a estrenar En Netflix Sobre la entrevista De Andrés Del Príncipe Andrés Qué susto Me ha metido un lío Con Netflix ahora No, no No, que tú decías Eso se ha hecho Que es para que los oyentes Sepan Es una serie Que cuenta esa entrevista real Al Príncipe Andrés Contando el tema De Jeffrey Einstein Y tú contabas Aquí habríamos tenido que Cuéntalo, por favor Todo Que cambiar todo Pero, ¿cómo es posible? El Príncipe Andrés Se habría llamado El Príncipe Felipe Bueno, Felipe no Porque tenía Felipe no Joder, todos los nombres Tenía que decir Felipe Pues bueno, da igual Tendrías que cambiar todo Porque tenemos un problema No sé por qué En España En el que Las plataformas Obviamente Las series y las películas Son una cosa muy cara Y evidentemente Es una inversión muy fuerte Y tú quieres protegerlo No quieres que nada Te impida poder estrenarlo Entonces tú Las plataformas te piden Que nadie ni nadie Te pueda demandar Por lo que tú cuentas Que hasta ahí yo Lo entiendo Y más si son hechos reales Pero el problema Por ejemplo Hace poco Esto también me hice En Twitter Hace poco Hemos ganado El último juicio Que quedaba ya por Fariña Que era una demanda De Uviña Que denunció a la serie Porque salía Haciendo el amor Con su mujer Porque decía Que qué vergüenza Sus nietos Oiga, que sale usted Traficando con drogas Eso no le importa Pero de repente Platicar un coito Un coito por la noche Le parece degradante Evidentemente El juez ha dicho Esto es una ficción Hay una parte Que está basada En hechos reales Y el público entiende Que no es un documental Que es una serie Que hay partes dramatizadas Entonces no pasa nada Porque sacan cosas Que no son exactamente Como fueron Pero lo que realmente Lo penal Lo legal Lo ilegal Está demostrado Y usted señor Se tiene que aguantar Entonces ¿Qué pasa? Antes venía escuchando El programa en el coche Y estabais diciendo ¿Cómo recibiría? Han estrenado una serie ahora En el Reino Unido Sobre el COVID Que contabais antes Sí, sí, sí En el que se habla Con nombres y apellidos De Boris Johnson Los responsables legales De cómo se gestionó Toda la pandemia Y preguntabais ¿Cómo reaccionaría La gente en España Con una serie así? No reaccionaría De ninguna manera Porque nunca se haría Esto también lo he hablado Más de una vez Hay un libro Del consejero Reyero De la Comunidad de Madrid Que tuvo que ¿Cómo se dice esto? Que dimitió Porque no quería firmar Los protocolos de la vergüenza Creo que eso es una película Increíble O sea En el que unos consejeros Debaten si Permiten a los ancianos Salir o no De las residencias Pero no se va a hacer No se va a hacer Porque obviamente En cuanto este guión Pase a los abogados Los abogados van a decir No se puede decir Isabel Díaz Ayuso No se puede decir Comunidad de Madrid No se puede decir Absolutamente nada Cada uno de los guiones Que nosotros hacemos Los revisan abogados Porque si no No se pueden rodar ¿Y cambiando los nombres? Daría igual Porque llega un momento En que es absurdo La denuncia tiene que ser Igual que tú haces Una serie En la que puedes decir Boris Johnson O en Estados Unidos The Good Fight Hablan de Trump De manera descarnada Curiosamente luego Esas series se emiten aquí Pero tú aquí Con los abogados No lo puedes hacer Mía Nos pasó una cosa loquísima A Josep Gatell y a mí En Cuerpo de Elite Hicimos una trama En la que El Cuerpo de Elite Básicamente Cada capítulo Era una trama Como muy pegada A la actualidad Y entonces teníamos Los clubes Los clubes de fútbol Habían Acumulado tal Tal cantidad de deuda Con Hacienda Que el ministro de Hacienda Se enfadaba Y decía Se acabó la liga ¿Vale? Entonces mandamos Este guión A los abogados Y los abogados Nos dijeron No se puede decir Real Madrid No se puede decir Barça No se puede decir Ojo La liga La liga Porque es una marca comercial Pero ni siquiera La roja La roja tampoco Porque eso es una marca comercial Pero eso no No lo sé Yo no soy experto en leyes Pero eso no es verdad Eso luego pasa Y te demandan Ni ganas la demanda Exacto Pues ese es el problema Que no quieren Que no quieren ni siquiera Que te demanden Es ese el problema Entonces de repente Esto es una inmovilidad Absurda Pero en cambio Si se pudo hacer Farinha Con nombres y apellidos Porque estaba basada En un libro No estamos hablando De la misma época Ahora ya Porque Farinha se hacía Con Antena 3 Ahora con las plataformas Que necesitan tener Lo que decía Que en 190 países Nadie te demande La exigencia es mucha Entonces claro Ahí hay un tema Y luego aparte Que creo que Los abogados españoles Son más papistas Que los papás Exacto Bueno También una cosa Que te ha pasado a ti Que le pasó a Cristóbal Yo creo que es A veces cuando escribes Un personaje y tal Y tienes que ponerle un nombre Piensas bueno Pues lo llamo como Mi amigo Con el que compartí piso A ti te pasó Que pusiste un nombre De una persona Que conocían Y te preguntaron Oye pero esta persona existe Si bueno Pues hay que cambiarlo Porque como sabes Que no te va a demandar Es como bueno Es mi amigo Y es imposible Inventarte un nombre Que no exista Dejadme que os cuente Un delirio más grande Yo estoy haciendo ahora Una serie del siglo XVIII Para Movistar Bueno esa no habrá demanda ¿Qué? Entonces He tenido que rellenar Un Excel Personaje por personaje Afirmando que están muertos ¿Qué dices? Te lo juro Y de repente te dicen El político uno Se va a decir el nombre A lo largo de la serie Porque si se dice el nombre A lo largo de la serie Decídnoslo Para ver si hay herederos Para ver si es susceptible No puede ser Pero esto es Esto es made in Spain Esto es made in Spain Como lo pille el mendotudei Ya verás Literalmente es insoportable Insoportable Suerte Suerte Que os dejaron Que os dejaron Acerta Adiós Jones 3 Un poquito de música Paso a pegarnos Por favor Ahora seguimos ¿Qué? La ventana Con Carlas Francino Búscanos en Twitter Youtube Y en Facebook Como la ventana Y en Instagram Como la ventana Cadena Ser Ahí podrás disfrutar De todos los contenidos Del programa Solo cuando escuchas Otras voces Puedes tener Una verdadera opinión Hora 25 Más puntos de vista Más voces Más plural De lunes a viernes Con Aymar Bretos Cadena Ser Comienza el tie break Atención Luis Saca un te quiero mucho Un golpe inesperado Que pone a Laura Contra las cuerdas La jugadora responde Con un yo más Luis ataca No yo más Laura golpea No yo mucho más Tonto Luis Venga vale Tú más Increíble Ahora sí Laura por fin Se hace con el partido Nada resulta aburrido Cuando lo narra El equipo de Carrusel Deportivo Añade a tu deporte favorito El número uno Del mundo más joven De la historia del tenis Un extra de emoción Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena Ser La Cadena Ser presenta El placer de escuchar Al olmo viejo Hendido por el rayo Y en su mitad podrido Con las lluvias de abril Y el sol de mayo Algunas hojas verdes Le han salido El olmo centenario En la colina Que lame el duero Un musgo amarillento Le mancha La corteza blanquecina Al tronco carcomido Y polvoriento No será Cual los álamos cantores Que guardan el camino Y la ribera Habitado de pardo Ruiseñores Ejército de hormigas En hilera Va trepando por él Y en sus entrañas Hurden sus telas grises Las arañas Antes que te derride Olmo del duero Con su hacha en leñador Y el carpintero Te convierta En melena de campana Lanza de carro O yugo de carreta Antes que rojo En el hogar Mañana ardas De alguna mísera caseta Al borde de un camino Antes que te descuaje Un torbellino Y tronche el soplo De las sierras blancas Antes que el río Hasta la mar Te empuje Por valles Y barrancas Olmo Quiero anotar En mi cartera La gracia De tu rama verdecida Mi corazón Espera también Hacia la luz Y hacia la vida Otro milagro De la primavera A un Olmo seco Antonio Machado 1912 Cadena SER El placer de escuchar Con la app De la cadena SER Puedes escuchar Radio Murcia Aunque estés en Algeciras Y Radio Algeciras Estando en Valladolid La emisora que quieras Murcia Donde quieras Donde quieras App de la cadena SER Adaptada a ti Elegir el queso Granapadano Es abrazar Los valores italianos Que lo hacen único La maestría De los queseros La alegría De sentarse A la mesa Porque en el sabor De Granapadano Se encuentra El sabor de Italia La emoción De compartir Un sabor Que enamora Al mundo entero Granapadano Un sentimiento italiano Blanca Que bien te veo He hecho el pack express Desde Naturhaus Perdí todos los kilos Que me sobraban En dos días Yo también quiero ¿Qué tengo que hacer? Pide tu cita En tu centro Naturhaus O en su página web Muy fácil y cómodo Y además Incluye todas las comidas Controladas Para asegurar El éxito de la dieta Entra en naturhaus.es Y descubre Nuestro servicio online O llama al 902-1514-14 La entrevista De hoy por hoy Me cuesta hablar de esto Mucho Porque la extraño Y yo ahora Lo único que siento Es que no esté sentada En el patio de butacas Para escuchar su risa Y para escucharla llorar El otro día Estuvo Luis García Montero En un ensayo Nos emocionamos todos Muchísimo La tenemos Tremendamente presente Todo lo que se dice En la función Son sus palabras Más allá De que ha habido Que hacer una adaptación Indudablemente Porque es un novelón Importante Pero cada palabra Que se dice Es suya Y yo siento Un profundo orgullo Y cada día Converso con ella Y le pregunto ¿Qué tal lo ve? Miércoles en Hoy por Hoy Con Ángels Barceló Cadena Ser La Ventana Con Carlas Francino Can't see nothing In front of me Can't see nothing Coming up behind Make my way Through this darkness I can't feel nothing But this chain That blinds me Lost track Of how far I've gone How far I've gone And how high I've climbed On the backs of 60-pound stones On the shoulder Half mile to line Come on up For the horizon Come on up And lay your hands in mine Come on up For the horizon Come on up For the horizon Left the house This morning Bells ringing For the horizon I swear in the cross To my calling On the wheels of fire I can run down again Come on up For the horizon Come on up With your hands in mine Come on up For the horizon Faltan 20 minutes Para que sean Las 7 de la tarde Las 6 en Canarias Y aquí seguimos En tiempo extra De esta ventana De la tele Que hoy compartimos Con tres guionistas Con Alba Lucío Con Josep Gatelli Y con Cristóbal Garrido Con los que estamos Descubriendo un montón De cosas Que a mí me llevan A concluir Que este país Es peor De lo que pensaba Hace 10 minutos Por lo que nos están contando Pero en fin Está siendo una conversación Muy interesante Y si suena la música Del boss Es porque como sabía Que veníais He ido a buscar una lista De canciones recomendadas Específicamente para guionistas Cuando se ponen a escribir Para que les inspire Y la primera de la lista Es The Rising De Bruce Springsteen Por eso la pongo Para animarnos un poco En mitad de tanta Sí, porque somos unos llorones No, no, no Yo no creo que sea llorones Me dejáis con gracia Eso es verdad Estáis escribiendo Una realidad Y una situación Mira Vamos a hablar Con una colega vuestra Que a veces para triunfar Pero para triunfar Aquello como muy potente Hay que salir de aquí Y eso pasa en la ciencia Y pasa también En la cultura Hace unas semanas Estuvo aquí Y esto que voy a contar Me parece que es muy bonito Estuvo Álex García Por la segunda temporada Del Inmortal Y él insistió Y le dijo Mariona, venga, venga Tenéis que hablar con ella Porque es una historia De una guionista Que ha triunfado Que tal y cual Que no sé qué Que está en Los Ángeles Y ahora tiene Cuatro billones de Hollywood En marcha En marcha O a punto de arrancar Para rodar Bueno, en Los Ángeles Ahora son las Diez y cuarenta Y dos minutos de la mañana Así que dámelo Buenos días ¿Por qué pronto lo has calculado? Bueno, ya Bueno, me lo han puesto Ah, vale Pero podía, ¿eh? Pero podría, ¿eh? Así que damos los buenos días A Victoria Minuesa Victoria, buenas tardes Buenos días Buenas de todo Buenas Hola Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Oye Pues fenomenal Empecemos por el principio Tengo aquí apuntado Los títulos de los cuatro proyectos Pero antes Cuéntanos cómo fue El viaje La llegada El aterrizaje El cómo empezaste A picar piedra allí Cuéntanos cómo empezó todo Pues mira La verdad es que todo empezó Por... Os estaba escuchando antes Y digo, precisamente por lo que están contando Estos guionistas españoles Yo, bueno Cuando empecé a escribir guiones Hablé con varios productores en España Y me animaron todos a que me fuese La verdad Me dijeron que los géneros que yo escribía Que no se podían hacer en España Y incluso me llegaron a decir barbaridades Como que lo que escribiera Demasiado bueno Para el público español Entonces Yo totalmente alucinada Pues bueno Pues dije, mira Pues me voy a ir Efectivamente Yo no me voy a quedar En un sitio donde no se va Ni a hacer este tipo de géneros Ni a valorar Un trabajo Bueno Porque lo deciden unos productores Entonces, bueno Pues cogí Y me mudé a Los Ángeles Así Sin más Cogí la maleta Me fui Empecé a moverme Empecé a hablar con personas Hablar con productores Empecé poco a poco Empecé haciendo análisis de guiones Poco a poco me ofrecieron Reescrituras de guiones Siempre anónimas, claro Porque siempre va a brillar el nombre Del primero que lo ha escrito Del director Pero bueno Pues los que lo arreglamos No aparecemos Y poco a poco Pues bueno Pues fui presentando Mis propios proyectos a productoras Me han hecho siete opciones Desde que empecé Y de los cuales Pues uno Uno de estos proyectos Se ha rodado Bueno Ha salido en cines El año pasado Es una película además Que yo escribí Con todo mi mejor deseo De dar a conocer A esa España Que es tan desconocida Para los extranjeros Esa otra España Que no se conoce Para darle Es mucha visibilidad ¿No? Con mucho cariño Y me sorprendió Porque es una película Que ha tenido mucha repercusión Y éxito En los demás países Y en España Es que ni se ha hablado de ella ¿Qué película es, Victoria? ¿Qué película es? Se llama Te esperaré en Venus Es una En inglés Sillón Venus Entonces es una Película Es una road movie Americana De unos americanos Que vienen a España Una historia De jóvenes Y lo que me sorprendió Es eso Se ha rodado en España Se ha estrenado Ha estado en el top 10 De Netflix Durante semanas En 80 países Ha estado en el número 4 De Estados Unidos Y en España Nadie ha hablado Ni de mí Ni de ella ¿Sabes? De la película Entonces dices Bueno, pues No tiene sentido Pues si yo He de tonar Un mea culpa Yo, por ejemplo Desconocía Yo confieso Que me acabo de enterar Desconocía esa serie ¿Qué desastre somos? Victoria No, no Es que imagínate Pues imagínate yo Que lo veo todo Carles Yo esa serie No la he visto Desconocía su existencia Es una peli ¿Es una peli o una serie? Es una peli Es una película La peli La peli no la había visto Y desconocía completamente Su existencia Cuando hablé contigo Me la contaste Pero me sorprende Que ahora de pronto Tú en Estados Unidos Estés teniendo una carrera Exitosa Y solvente Sí Pero tú no eras psicóloga Sí, sí Sí, sí De origen soy psicóloga Ah, vale Soy psicóloga Pero la verdad es que Me apasiona la escritura Y bueno, pues A los años de estar trabajando De psicóloga y demás Me puse a hacer otras cosas Descubrí Mi pasión por los guiones La verdad es que fue Una amiga novelista Que me dijo Oye, mira ¿Me puedes ayudar a encontrar Un guionista Para adaptar este guión? O sea, este libro Esta novela guión Entonces me puse a buscar En España Hablé con un par de guionistas Y no me convencía mucho El enfoque que le iban a dar Y dije Esto lo hago yo Y me hice un curso Intensivo en España De 15 días Fue así como empecé Y es que me encantó Me apasionó tanto Y yo me dedico a esto ¿Cuánto tiempo llevas En Estados Unidos? Pues llevo 12 años Yendo y viniendo O sea, y estando Ahora ya estoy aquí Sí, ahora estoy aquí ya Pero bueno, he estado yendo Más que viniendo a España He estado en Europa He estado en Grecia En Francia En Portugal He estado moviendo mucho Bueno, me ha sido divertido Para decir historia Oye, déjame que te converses Con Alba Con Cristóbal Y con Josep Que estaban aquí escuchando No sé si Con qué sensaciones Pero saludados en antena Por favor Hola, ¿cómo estás? No sé si os conocíais No os conocéis No, no No hemos estado nunca En Los Ángeles Yo no conocí básicamente A nadie Pero bueno, el sueño americano Al final, imagínate Para todos Es un poco Es un poco palito también Esta cosa de América Tal Pero al fin y al cabo Hemos crecido con las películas Y las series americanas Y hay algo ahí como de Ojalá poder ir ahí A hacer mi peliculón Victoria, ¿pero a ti te gustaría Ser profeta en tu tierra? A mí me encantaría Poder escribir algo en España O sea, poder hacer algo en España Es mi espina clavada Pero es que cada vez que lo he intentado Como os digo Me han dicho Cosas que dices Pero vamos a ver No me eches para atrás El público español Está deseando Que se hagan otro tipo de cosas También También está buscando El público español Que los productores Hagáis cosas distintas Claro Es que fíjate Que lo que nos han contado Los tres guionistas hoy Yo creo que No solo por las sospechas De fraude De lo que habéis dicho Que eso lo vamos a investigar Insisto Sino yo creo que Está desvelando Que hay alguien O unos alguienes por ahí Que deciden Qué ve la gente Y qué no ve Bueno, lo que se produce Y lo que no Claro Pero tú tienes un negocio Y tú decides Lo que me parece Perfectamente lícito Y además Claro Pero además hay una cosa Muy peligrosa Pero que tiene sentido Que es ahora con los algoritmos Y que tú sabes Lo que tu público ve Está guay Porque tú tienes Una manera de llegar Al éxito De una manera más fácil Porque sabes Lo que te van a ver Y lo que no ven El problema de eso Es que estás generando copias Una detrás de la otra Es un problema Un poco endogámico Pero que Pero que además Que yo ahí no voy a entrar Yo no voy a criticar Decisiones empresariales Porque si deciden eso Es porque a ellos les va bien Yo sí Bueno Me parece guay No, pero me parece Como reflexión Me parece como reflexión Que hay alguien O alguien es por ahí Decidiendo que se ve Y que no se ve Más allá del criterio comercial Que esto conlleva Bueno, pero es una línea editorial Que está bien Que en cualquier medio Pero que nos están tangando cosas Quiero decir Que si no ¿Por qué no se puede hacer Una serie sobre el COVID en España? Claro Con mayuso o sin mayuso Me da igual ¿Por qué no se puede hacer La historia de un médico De una enfermera Y están evitando Que la cultura viaje Que nuestra cultura Que nuestras señas de identidad Que nosotros las recibimos Victoria De Estados Unidos Desde hace pues eso Mil años O sea, tú estuviste En la huelga de guionistas Victoria, entiendo Yo no apoyo del todo La huelga Porque yo estoy de acuerdo En lo de que La inteligencia artificial Por supuesto No puede reemplazar Aquí vamos a Aquí los guionistas Didi Perdona Pero luego bueno Había mucho interés comercial También y muchas cosas Que bueno En las que yo no participo Tampoco Es sobre todo Para los guionistas de series Yo estoy más escribiendo Solamente escribo Cine Entonces bueno No me aceptaba tanto Y sobre todo bueno Pues ha habido productores Que han seguido trabajando Todo el tiempo Ha habido guionistas Que han seguido trabajando Y yo creo que Es que eso de siempre En el cine Bueno sí Lo que estabais hablando ahora Que es una línea editorial En España Pero la línea editorial En España La tendría que marcar El público Y no la tendría que marcar El productor Tendría que Y también hay muchos Yo en muchas ocasiones He hablado en España Con personas Y que dicen Yo ya no voy nunca al cine Porque ya no me interesa Lo que se hace ¿Por qué? Porque no le estás dando No estamos haciendo Todo el abanico De lo que es posible en España España es un país Súper rico En el que se podrían tocar Muchos temas De muchas maneras Y no se está haciendo Ya lo creo No se está haciendo Bueno Victoria Déjame que comente a los oyentes Que además del Si you want menos Que acabas de comentar Esta película Esta Esta road movie Que ya se estrenó Está a punto de empezarse A rodar Creo 62 horas Que es una peli de acción Hay otra que es Under the Stars Que empieza a rodarse En abril en Italia Producción americana Y The Ticket Que es el del director Del velo pintado Que es una cosa De esas que llaman Dramedia Dramedia En Italia En la producción americana Tienen estrellas Vamos No se puede decir Nos has dicho Que no se puede decir No Pero bueno Hay actores muy conocidos Y bueno La verdad es que Es una película muy bonita Que yo presenté En España Ese guión Y es uno de los que me dijeron No es que esto no va a vender En España Y bueno ¿En serio? Un romance Y una Sí Sí me dijeron que no iba a vender Lo he vendido ya tres veces O sea Lo he hecho option tres veces Este guión Y ahora ya se está haciendo No se pudo hacer por el COVID Y demás Pero vamos Que es una historia que busca Que gusta en cualquier sitio Y digo A ver Esa es mi esquina clavada En España Yo veo que en Estados Unidos También Respecto a lo que hablabais antes Se reconoce mucho el talento El arte Y se reconoce mucho A la mujer escritora Ahora Ahora se le da Sí Siempre quieren Ahora están en busca De ese punto de vista De la mujer No tanto desde un punto de vista Comercial De que si tengo una mujer Me van a dar más No Es desde el punto de vista De que de verdad quieren Ver la profundidad del personaje Desde el punto de vista De una mujer Pues que bien Que tradicionalmente Se ha hecho desde el punto de vista De un hombre Muy bien Victoria Benovesa Oye te agradezco muchísimo Este ratito en la ventana De verdad Gracias a vosotros Un abrazo muy grande Un beso Que vaya muy bien Que vaya bien Adiós Tendréis que pensar una serie Se llama la caspa de papel Para La caspa de papel Pero que no Es que Está increíble Pero escuchando esto De verdad Nos ponemos ya De verdad Me estoy poniendo de mal humor Me estoy poniendo de mal humor La caspa de papel No, de verdad De verdad Pese a eso Estamos en un buen momento Claro, o sea Fíjate Lo que dice Mariola Que a pesar de todo Estamos posiblemente En el mejor momento Sin ninguna duda De la ficción Porque hay mucho trabajo Hay más reconocimiento Hay buenas ficciones Hay buenas ideas Claro, pero mira Por ejemplo Una de las cosas Que no estaba Yo no estoy de acuerdo Con lo que había dicho La compañera Con respecto a la huelga americana Que también pasa aquí No tiene sentido Que en el momento En el que más series Y películas Se está haciendo De la historia Del planeta Tierra No haya subido Ni un euro El caché Lo que estamos cobrando Estamos generando series Que se ven en un montón De sitios Y no tiene sentido No solamente Que no cobres más Por los guiones Sino que No cobres derechos de autor Que es una cosa Que es obligatoria por ley Entonces eso es una cosa A mí eso me deja Completamente loco El hecho de que Las plataformas decidan No, yo no voy a pagar Los derechos de autor Y no lo hacen Es una cosa Bastante impresionante Y no pasa nada Y no pasa nada ¿En qué estáis ahora? ¿Estáis en cosas concretas? ¿Los tres? ¿Sí? Sí O sea, bueno ¿Tenemos trabajo ahora mismo? Afortunadamente sí O sea Manuel Burque Que además lo conocéis Sí Yo lo he visto esta mañana De hecho Pues mira Yo hace 52 minutos Estamos escribiendo La cuarta parteta De Ollons ¿Pero para el 26? Sí, para el 26 Y está yendo muy bien Está yendo muy bien Y se estrenará en 2026 Qué barbaridad El trabajo de guionista Esa Será leyenda No, será realidad De la soledad De que tienes que pelear Con tus propios demonios Que tienes que sacar Tú adelante Los curros ¿Eso es tan así Como lo contamos? ¿O hay apoyos Por ahí? Hay muletas O sea, hay una parte que sí Hay una parte de este trabajo Que no está mal Que sea así, ¿no? Que es que tienes que Darte muchos ánimos tú A ti mismo Y rodearte también De compañeros Ponerte la música De Bruce Springsteen Ya está directamente Y rodearte de compañeros Y del sindicato Para no decaer Con todas las negativas Las frustraciones Y bueno Que es una industria Muy intermitente Inestable Pero Luego a mí me parece Un trabajo también Como otro cualquiera O sea, quiero decir Que yo me levanto Por la mañana Hago mis horas Normales ¿Cuántas horas trabajas? Pues yo Una No Yo si puedo Hago unas jornadas De 6-7 horas Pero si tengo que hacer 8 o tengo que hacer Alguna hora más La hago Pero yo me siento A lo mejor A las 9 o a las 10 de la mañana Delante del ordenador Más o menos me organizo Intento dejar de trabajar Si puedo Sobre las 6 de la tarde O algo así Irme a mi gimnasio Hacer mi vida A las sindicañas Eso es A las sindicañas Responder los 400 mails Del sindicato Y de todo Entonces también creo Que a veces Esta imagen Como del guionista atormentado Que lo manejamos muy mal El genio Que estoy en una serie diaria Que tengo que avanzar Todo eso Que eso también Creo que a veces Nos perjudica un poco Porque nos aleja De la realidad laboral Y de la normalidad Sí que sí que me estaban Haciendo señas Ah vale No Ibais a decir vosotros Qué tipo En qué estáis Ah Yo estoy escribiendo Ahora mismo una serie Pero que no puedo decir Nada Porque no he anunciado nada Pero bueno En una productora Una palabra del título No puedo No puedo Me matan Ni un artículo Es que solamente Tiene una palabra No puedo No puedo ¿Y tú y Cristóbal En qué andas? Pues yo ya se he comunicado Los Reyes de la Noche 2 Bueno Tú no quieres enterrar En vida hoy Claramente Quieres que me vaya al paro No Precisamente también Para Movistar Estamos Estamos rodando Se acaba este viernes De rodar La Vida Breve Que es la historia De Luis I El breve El rey más breve De la historia de España Que bueno Decías tú antes Que no se podían hacer Series sobre la monarquía Bueno Vamos a hacer una serie Sobre una monarquía Muy concreta Que sale Honor Walling Javier Gutiérrez Tenemos un reparto Está Javier Gutiérrez No me lo creo Haciendo de Felipe V No me lo creo Que esté Javier Pero siempre está bien Siempre Es un tipo maravilloso Hay que tenerle siempre Nosotros nos quedamos Con la espinita Después de Reyes de la Noche Queríamos seguir trabajando con él Y lo hemos conseguido Y estamos encantados Y es un seriote ¿Cómo imitar a Felipe V? Porque a García La imitaba de nariz ¿A García? ¿Tú crees que era García? Yo no sé El nombre El nombre Abogados El nombre El nombre Y tú, Josep ¿En qué andas? Eso Pues eso Bueno, el Tadeo Sí, el Tadeo 4 Pero bueno Tienes tiempo, ¿eh? El 2026 Tengo tiempo Pero no paramos Va muy lento Pero va todos los días Un poquito Y además Que no solamente Está Javier Tadeo Que tiene un montón de películas Sí, luego tenemos otra Que estamos escribiendo Para Netflix también Yo todo lo escribo con Manuel O sea, somos ya un matrimonio Y tenemos esta otra Para Netflix y tal Y bien, afortunadamente Estamos bien ¿Alguna serie Que se pueda ambientar En un faro? ¿Habéis pensado? ¿En un faro? ¿En un faro? Por si acaso No sé Mara Torres Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Aquí vamos conectando todo Sí, ya veo Ya veo Aquí vamos conectando todo Pues te traigo una cosa Muy conectada Muy conectada Conversación interesantísima Muy conectada Una serie de éxito Lo sé De Netflix Mano de Hierro Con un protagonista Muchos protagonistas Porque la verdad Que tiene un elenco De primera Pero me traje de gato pardo A Chino Darín Entonces hoy Que es el día del padre Quiero traer este corte Porque él Bueno, siempre ha estado huyendo De ser el hijo De Ricardo Darín Siempre de alguna forma Yo me quise Desentender De esa De esa paternidad De ser el hijo De Ricardo Darín Por lo menos Tratar de tener La certeza De que Mis vínculos personales Eran genuinos Y no se basaban En algo Que no dependía de mí ¿Tú eres consciente De que por ejemplo Mucha gente que va a ver O está viendo Mano de Hierro ¿No ha visto ninguna peli De Ricardo Darín? La verdad que Lo estoy pensando Recién ahora Es decir Eres Chino Darín Y puede que no hayan No solo no visto ninguna peli Sino que le digas Ricardo Darín Y digas Perdón Me encanta igual En un punto Está buenísimo De todas maneras Les podría recomendar Un par de películas Que están muy buenas Bueno, eso es lo que tiene El recambio generacional Si uno lo piensa Yo me puse chino Después Como nombre artístico Pero lo cierto Es que es un mote Que él me puso de chico Me empezó a llamar chino Chinito Cuando yo era chico Y a partir de ahí Fue quedando Estuvo tan divertido Tan, tan divertido No sabía qué traerte He estado revisando La entrevista Lo llevaría a toda la entrevista Pero justo hoy Fantástico, sí, sí Y es verdad Esto que digo Hay mucha gente Veinteañera Que Ricardo Darín Ya no es Un actor de su generación Entonces Ahora es Chino Darín Totalmente ¿Has tenido algún guionista De Gato Pardo En el Faro alguna vez? A ver, Mara Torres ¿Sabes qué dices? He tenido a Javier Gómez Santander Bueno, bueno De guionista de la casa Bueno, pero es Es estrella Es estrella Es estrella Me encanta No vale Es mediático Pero sí Me interesa mucho El papel de guionista Es mediático Claro, es como si dices Que has llevado a los Javis No puedes Hablar el que no sale nunca En los medios Pero soy guionista solo Yo qué sé No hay una buena película Sin un buen guion Y esta noche en el Faro ¿Qué? Armario Armario Uh, salir del armario Por ejemplo O entrar O entrar en el armario Perdona No me mires con esa cara Iván Ferreiro y Mar Parot Proponen entrar en el armario Escucha, ya verás Ven al armario Hay sitio para los dos Entra en mi armario Será nuestro refugio Para el amor Susurraremos Es una canción maravillosa Voy a abrir con esa Que te regalamos esta noche Para abrir el Faro Una nota El Faro de Noruega Del islote En Noruega Se vendió Por el doble Del precio de partida Pero estaba subasta eso O qué? Ayer anunciamos Que se vende Un islote en Noruega Con Faro incluido Un Faro de 1900 y poco Por 44.000 pavos Se ha vendido ya Se ha vendido por 106.000 euros Joder Lo ha comprado un tipo Que quiere montar allí Su casa de verano Pues hay que ir a hacer un programa Hay que coger ideas Hay que hacer el Faro El Faro desde el islote Alba Lucía Josep Gatiel Cristóbal Agarrido Oye, muchísimas gracias Por asomaros a la ventana Nos comprometemos nosotros A daros más visibilidad Que también una parte de culpa Hay que buscarla ahí Muchísimas gracias Las cosas son como son El que quiera venir de Gato Paro Que levante la mano También los tres También los tres Gato Paro Muchas gracias Un beso Mara Hasta la noche Chao Chao